ok este es el vídeo número 473 del curso de proyectos de software en el vídeo anterior utilizamos el operador tieoff para validar el tipo de dato del valor que contiene el estado actual del medio de pago a nivel de interfaz gráfica aquí está activo este registro entonces este botón nos permite desactivar el medio de pago no está activo y el botón gris ahora de ese color nos indica que está inactivo que basta con activarlo dar clic ahí para que el medio de pago que quede activo desactivamos varios el 1 el 2 y el 3 los medios de pago con esos id están inactivos refrescamos efectivamente son esos tres registros y refrescamos la interfaz se mantiene la consistencia activamos activamos todos quedaron activos en cada uno de en cada una de esas celdas de cada registro sobre la columna activo ahora aparece el valor 1 lo cual significa verdadero o en este caso concreto activo esa sería la traducción no la interpretación vale entonces ya logramos ese cometido tipo medio de pago listo los medios de pago cuyo valor sea activo se mostrarán en en los componentes por ejemplo en un select solamente aparecerán aquellos medios de pago en el listado en donde como tal el medio de pago esté activo solamente se descartan aquellos que están inactivos dicho en otros términos vale entonces ahí ya tenemos esa esa solución nos tomó un poco de tiempo pero llegamos ahí notamos que a la hora de trabajar con data tables en la forma en que configuremos las columnas influye en el acceso en el tipo de datos también de de la información que hay estemos guardando en cada fila en el en el ejemplo que vimos en el caso que estudiamos y resolvimos cada uno de estos elementos se recupera como un arreglo un arreglo por índice quiero decir en la posición 0 encontramos el ID en la posición 1 el nombre del medio de pago y el estado del medio de pago está en el índice 2 en el índice 2 vale entonces para que lo tengamos en cuenta data table es una librería muy poderosa para trabajar con tablas pero hay que tener cuidado con esos aspectos de los tipos de datos la forma en que se configure la tabla listo en donde utilizamos medios de pago vamos a revisar nos dirigimos al código hacia el código a ver entonces a la hora de hacer un registro medio pago aquí no está podemos buscarlo de la siguiente manera escribamos aquí medio pago id pago id entonces en cliente por aquí hay un label donde está en la línea ahí vale esta sección se carga este select se carga de forma dinámica busquemos medio pago id aquí donde se cargan esos datos aquí está entonces en la vista cliente voy a abrir una ventana en incógnito localhost 500 login a ver ahí nos lleva login entramos con el propietario creo que es carlos el propietario no cual es el propietario pepe pérez la contraseña creo que es usuario 123 ahora sí datos clientes a ver no tiene puntos aquí en crear no ahí no nos pide la información creo que aquí sí el medio de pago están todos activos hay dos cuatro seis siete cuántos medios de pago son son siete son siete registros los que tiene almacenado la tabla medio de medio pago desactivemos efectivo vale si nosotros refrescamos es esta vista entramos aquí a vehículos arrendamientos damos clic en crear sigue apareciendo efectivo porque porque aquí en el código y tra todos los medios de pago pero no valida si está activo ok entonces preguntamos punto el punto activo si está activo entonces lo agregamos control shift r vehículos arrendamientos vale aquí no está apareciendo porque ese ese atributo no está definido cuando se recupera los medios de pago a ver aquí en este que e activo listo control control shift r entramos a vehículos arrendamientos crear aparece a partir de tarjeta de crédito tarjeta de vito en equidad y plata transferencia otro porque está inactivo y si nosotros revisamos la base de datos la tabla medio pago está inactivo activemos en la base de datos pasa de 0 a 1 bien control r vehículos arrendamientos ahí nuevamente queda activo el medio de pago efectivo era así de práctico listo continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima